Soy un pasajero Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Dímelo mamita, si tú eres buena conmigo La luna te bajaré En una bandeja en lata, mi vida te la daré Si tú eres buena conmigo, las cosas mejorarán No hay más que por bien no venga, tan solo déjame entrar Soy un pasajero de este mundo herido Nada yo le pido Solo que me dejes llorar Solo soy velero A merced del viento Y en tu suave brisa Naufragando lento Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Dímelo mamita Si tú eres buena conmigo, la luna te bajaré En una bandeja en lata, mi vida te la daré Si tú eres buena conmigo, las cosas mejorarán No hay más que por bien no venga, tan solo déjame entrar Ay cholita mía Ay lelelele Me daré mi vida Ay lelelele Ay cholita mía Ay lelelele Me daré mi vida Ay lelelele Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Sube, sube, sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Si tú eres buena conmigo Con mi luna te va a caer En una bandeja en la tierra Mi vida te la daré Si tú eres buena conmigo Las cosas mejorarán No hay mal que por bien no venga Tan solo déjame entrar Si tú eres buena conmigo Con mi luna te va a caer En una bandeja en la tierra Mi vida te la daré Si tú eres buena conmigo Las cosas mejorarán No hay mal que por bien no venga Me diste mi vida Y sabes no me interesa No, no, no Ya tú me da igual Hoy te dejo por más que me ruegues mi vida Y yo no entiendo qué es lo que me está pasando Mi corazón a mil va revolucionando Tengo toda mi vida Y para adelante me sigo Y sin ti yo te digo ¿Te digo qué? Que el fuego de tus celos me estaba quemando Que tu traición a mí me estaba envenenando Que voy a aprender a vivir sin ti Resting peace Hoy te entierro mi vida Tus dulces besos en mi piel Son los recuerdos que de ti De ti me llevo mi vida Las cosas que hicimos ayer Son todo lo que queda en mí Pues hoy te entierro mi vida Woh 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 Hoy te vas de mi vida Woh Yeah Baby Hoy te entierro mi vida Tú y yo la pasamos genial Todo lo que siento te lo digo tal cual Rápido llegaste y de igual forma te vas Me despido y te bendigo, ven acércate más Ven un poquito, deja, te explico Que ni tantito yo te necesito Ven un poquito, dame un besito No, 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 just kidding Y ahora me dices perdón Vamos a la habitación Pero no puedo más No quiero más de lo que das, baby Y a mi mente tú me engañas Cuando dices que me extrañas No me digas que me amas Oh no, oh no Tus dulces besos en mi piel Oh, oh, oh Son los recuerdos que de ti, de ti Me llevo mi vida Las cosas que hicimos ayer Oh, oh, oh Son todo lo que queda en mí Pues hoy te entierro mi vida Oh, oh, oh Oh, oh And I want you to know, baby I love you like a love song, baby I love you like a love song, baby Y tú, 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 y tú Bienvenidos al quince aniversario de Fabiola's Fashion. Si no crees Nadia Walker, soy la directora de la Academia de Premier, Tango de Morley. Y hoy tengo el honor de ser la MC de este bellísimo evento de Muestra Fabiola. Así es que, por favor, quiero pedirles un gran aplauso para darle la bienvenida a Fabiola's Fashion. Un aplauso, por favor. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por hacer posible todo ese aniversario. A todos los clientes, a todos los que están aquí, gracias. Obviamente los nervios están a flor de piel. Es normal. Y bueno, yo qué puedo decir más que tengo el honor de estar en este bellísimo evento. Tengo mucho que agradecerle a Fabiola por permitir a Premier Talent en Modeling, ser parte de sus bellísimos fashion shows, con su ropa que está bellísima. Entonces, la verdad, para mí es un placer estar aquí. Todas las personas que han colaborado. Norma Carver Photography, que nos está apoyando. La Mesa Loca, Victoria Styles, Moon Knight. Bueno, este es un grupo de mujeres que nos apoyamos unas a otras en nuestro crecimiento. Entonces, muchas gracias, de verdad. Yo quiero decir y tomar la palabra aquí. 15 años no es nada fácil. Para emprender un negocio sabemos que es muy difícil mantenernos. Podemos empezarlo, pero mantenerlo por 15 años, Fabiola, es algo que no cualquier persona lo puede lograr. Y esto se merece estar de mateles largos, porque realmente te lo mereces. Eres una mujer trabajadora. Yo sé lo mucho que tú has trabajado. Empezar desde abajo, como cualquier inmigrante que llegamos a este país, todos, absolutamente todos llegamos desde abajo y es muy difícil empezar. Entonces, la verdad, muy, muy reconocidos tus 15 años, Fabiola. Y tú, ¿qué más quieres agregar sobre esta gran celebración que tenemos esta noche contigo? Primero que nada, mencionas de cuatro personas y falta una. Muchísimas gracias, Nadia, por estar aquí. Gracias a Premier, gracias a todos, a todos. Muchísimas gracias. ¿Qué quiero decir? Estoy muy contenta. Estoy demasiado emocionada. Y ahora estoy mucho más, porque está mi familia completa. Por ahí está mi hijo, que fue el que inició este negocio. Si alguien recuerda cómo fue todo. Mi niño, mi hermano, todos estaban ahí apoyándome, pero a él le tocó la lluvia, el viento. Porque esto no fue en un momento que yo dije, voy a sacar el dinero del banco. No, señores, esto es un bastante trabajo. Todo el apoyo es gracias a mi familia. Y pues él era un niño y hoy a su abuela por ahí está. Amigos, toda mi familia, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Fabiola. Felicidades. Muchas felicidades, de verdad. Y bueno, vamos a comenzar este bellísimo evento. Yo les voy a hablar un poquito de las tendencias que tenemos ahorita. Que viene otoño y invierno. Como ustedes saben, acaba de pasar el Fashion Week de New York. Y bueno, vimos muchas tendencias nuevas. Y traemos esta bellísima moda aquí al estado de Salt Lake City para vernos espectaculares. Entonces, definitivamente, esto es algo que les va a encantar. Voy a darles más o menos una descripción de lo que vamos a estar viendo hoy. Que son pantalones a la cadera, vestidos de lentecuela, pedrería, obviamente, lo que siempre maneja Fabiola. La ropa carro, los pantalones, vestidos asimétricos, vestidos y prendas de transparencia. Y blusas y faldas de vestidos de todos los colores. Los colores pastel. Y los traje de Sastra. Como el que ustedes están viendo ahorita que estoy usando, que es de Fabiola Fashion, obviamente. Vamos a ver mucho la mezclilla. ¿Verdad? Muy fuerte. Todas sus facetas, vestidos, jumpers, faldas, blusas, chamarras. Todo está espectacular. Y bueno, esta ropa que ustedes van a ver, la pueden combinar con todo. Los vestidos, zapatillas, botines, tenis. Ustedes usen su imaginación a lo máximo. ¿Tú quieres agregar algo sobre esta tendencia Fabiola? Los jumpers y los vestidos de pedrería, como les dije, y brillos de Fabiola. Que lo identifica en su tienda. También vamos a ver mucho que son los vestidos sweater. Esos vestidos que, pues bueno, ya vienen, ya saben, estamos aquí en una, en un clima frío de nieve. Van a ver muchos vestidos que son tipo sweater. Que igualmente los pueden combinar con botas, zapatillas, como ustedes tengan, tengan su imaginación de ustedes. Algo que tú quieras agregar, Fabiola, sobre, algo más que quieras agregar sobre esta moda que nos trajiste aquí a Sol Exit. Como nadie ya mencionó, todo lo más importante les voy a decir, que siempre estamos, nuestro outfit más vendido es el outfit sexy. Y como la moda es demasiado extensa, tratamos de abarcar lo más poquito, pero siempre identificándonos a nuestro estilo. Recuerden que Fabiola no tiene competencia. Fabiola es su propia competencia, es estar mejor todo el tiempo para ustedes. Para que ustedes luzcan geniales. Aquí los exclusivos son mis clientes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, una vez más quiero agradecer a los colaboradores. Victoria Style, la auténtica mesa loca. Esos ricos postrecitos y todo lo que ven en su mesa. Ella es una colaboradora. Tenemos también a Norma Carver Photography. Muchas gracias, Norma. Premier Talent & Modeling. Obviamente las modelos que van a ver en modelos. Son parte de Premier. Y Moon Eye Beauty, también que es parte de este evento que nos está apoyando. Y bueno, ya no nos vamos a hacer esperar más. Vamos a empezar este fashion show. Yo preparé una sorpresita para Fabiola. Como cada quinceañera pues tiene su baile sorpresa. Entonces, pues bueno, yo tengo un baile sorpresa para Fabiola de parte de las niñas de Premier. Todo esto es hecho para ti, para nuestra quinceañera. Entonces, pues bueno, empezamos. Yo quiero pedirles un gran aplauso para los modelos, por favor. Y empecemos este fashion show. Muchas gracias. 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 Oh. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos, a todos, a todos, este, a mis colaboradores, que es algo bien importante, bien significativo, bien importante bien significativo, muy muy, muy, muy detallado. muchas personas que estoy aquí hace grandes eventos, nosotras, su servidora es, Primeriza, obviamente acompañada de una gran gran directora, este. ¿Qué le voy a decir? Nadia, muchas gracias por, estar aquí, por tu tiempo por tu esfuerzo por el empeño de esas niñas muchísimas gracias mi bella y hermosa Norma Carver yo creo que no necesita presentación, yo creo que todo el mundo la conocemos es una gran persona mis colaboradores yo no sé si ustedes sepan la diferencia de colaborador y un sponsor estos chicos estas personas que están conmigo no tienen cómo denominarlo, ¿saben por qué? porque mi bella y hermosa Carver si cobra 100 en este evento no está cobrando eso mi bella y hermosa Nadia no está cobrando mi muñeca Victoria Hermosillo no está aportando más que su presencia ¿saben cuánto años estuviera ganando si estuviera trabajando? mi bella y hermosa Stephanie ¿dónde estás Stephanie? ¿por qué? cuando fue mi evento pasado me dijo se acercó y me dijo Fabiola en tu próximo evento yo quiero estar aquí y saben una cosa es otra de las personas que está dedicando a todos en este evento la mesa loca no solamente es una mesa como lo lo que ya conocemos la mesa loca puede ser esa ilustración que ustedes están saboreando y me honro decirles que es completamente cortesía de Stephanie entonces la diferencia entre un expuesto y un colaborador no sé si si todos la conozcan pero los que están aquí muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí mi hermosa Madelo Munay otra chica que me mandó un mensaje y me dijo qué tenemos que hacer qué nos hace falta aquí estamos una vez con nosotros así es que gracias a todos los colaboradores de Sponsor como los acabo de mencionar y la gran diferencia que es muchísimas gracias a todos mis clientes que sin mis clientes Fabiola Suazo no estaría donde está gracias a todas esas palabras hermosas que me dieron las personas muchos conocidos no me acerqué porque no quería llorar no quería temblar de emoción así es que muchísimas gracias espero que les haya gustado la colección recuerden que solamente hoy hay un 40% de descuento si compartes y le das like a nuestra página es un 10% adicional vamos a cerrar con broche de oro algo que le tenemos bueno me apunté ¿verdad? algo que tiene preparado mi bella y hermosa Nadia y su gran equipo gracias a todos de verdad mi hermosa familia ustedes saben que mi negocio es desde abajo por aquí está la banda que también conoció a Fabiola antes de tener un gran negocio gracias a ustedes y digo un gran negocio porque he leído todos esos mensajes que me han escrito muchísimas gracias no seré la mejor pero ustedes lo son y están con Fabiola Suazo así es que Diosito me los bendiga a todos un aplauso por favor y vamos a cerrar esta pasarela le pido a mis modelos que vengan por favor y también tenemos la presencia de mis niñas de mis reinas como saben y bueno mis niñas están presentes hoy gracias por el apoyo a los padres a las familias a los amigos todos muchísimas gracias y bueno vamos a cerrar esta pasarela con estas bellísimas niñas a los modelos todos muchísimas gracias vamos y empezamos gracias un aplauso por favor muchas felicidades un gran aplauso para estar a la mujer por favor muchas gracias por estar aquí muchas gracias chau 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.